Buenas papis, mamis y demás. Hoy vamos a hablaros de un tema importante sobre el calzado que yo desgraciadamente no me di cuenta hasta hace poco y es el tema de cómo de recto está el calzado, ¿vale? A ver, yo he gastado bastante lo que son los bebilobitos, ¿vale? Y veis, está bastante recto lo que es la suela esta. Normalmente para medir si una suela está recta o no, te hay que buscar un objeto que sea recto, ya sea el móvil, una regla, ¿vale? Y cogéis y lo ponéis, que quede recto, ¿veis? Y este está recto. Quiero decir, este es un modelo que está bastante recto para el tema del pie, que no le crea forma, sino que el pie crezca como tiene que crecer. Muy bien. Pues vamos a ver otros calzados. Hay que decir que algunos son comprados y otros son regalos, ¿vale? Si es regalo no lo voy a tirar, pero bueno, ya cada uno. Y a lo mejor este vídeo lo estoy haciendo y mucha gente ya lo sabe. Pero bueno, quiero compartirlo porque yo lo descubrí hace poco. Bueno, este de aquí los titanitos también están bastante rectos, pero no sé si veis que tiene una ligera curvatura, ¿vale? Por aquí que este, el baby lobitos no lo tiene, es totalmente recto. Bien. Es que me encanta baby lobitos. Los titanitos también, pero que podéis comprobar, tiene una ligera curvatura. No sé si la podéis comprobar ahí. Vamos a verlo. Siempre os cogéis una regla, ¿vale? Para ver si está recto. Bueno, está bastante recto, tiene curvatura, pero está bastante recto. Bueno, ya viene esto de aquí, ¿vale? El calzado este, podéis comprobar que está doblado. Este sí que está doblado, no sé si podéis llegar a ver bien. Pero que está doblado. Lo veis ahí arriba cuando tendría que estar completamente redondo, como si fuera una raqueta. Pues está doblado, ¿vale? No es algo súper exagerado, aunque se note, pero exagerado. En cambio, yo me asusté bastante con este calzado, que no me di cuenta al principio. Y mirad, es muy exagerado lo doblado que está. No sé si podéis comprobarlo, pero está bastante, bastante doblado. Vamos a ver si podemos comprobarlo con la regla. Es que aquí nos aprecia, a lo mejor, bastante bien. ¿Vale? Pero este aquí está bastante, lo que sería bastante doblado. Esto de aquí hace una gran curva. Quiero decirte que está totalmente doblado para allá. Es una cosa importante a tener en cuenta cuando compréis el calzado respetuoso, lo que queréis comprobarlo. O los que no, pues también, intentar buscar que sea lo más recto posible. Porque yo me di cuenta de esto, me di cuenta de este a raíz de que mi hijo empezó a decir me duele, me duelen los dedos, me duelen los dedos. Los duele y le dolerían lo que eran los dedos de esta zona de aquí. El pequeñín y los otros, los más chiquitines. Y a raíz de eso es cuando me di cuenta. Digo, madre mía, está doblado. Por eso le duelen a mi hijo los dedos. Sí, un fallo. Puede que sea novata o no, pero me di cuenta. Después, con este. Este, la suelda es finita, ¿vale? Se llega a doblar algo y dice, guau, me parece respetuoso. Pues hay que tener cuidado con este calzado también. Porque esta, esta suelda de aquí, no cubre totalmente el pie. O sea, el pie hace como que está así, ¿vale? Tiene que hacer como un poco de equilibrio, ya que el pie le viene por aquí, por aquí. Quiero decir que le entra el pie, pero es que la plantilla esta no cubre todo el calzado. Y a mi hijo le baila así un poquito lo que es el pie. Y hace que este calzado, al hacer la zona de dentro que está aquí fuera, ¿vale? El pie hace que meta el pie, además, hacia adentro. Se le vaya más hacia adentro. O sea, que los niños que tienen el problema de que andan hacia adentro, esto se lo aumenta. ¿Sabe? No ayuda a que crezca de manera natural y se corrijca con el tiempo. No, es que además se lo aumenta. Tened mucho cuidado con esto. Porque las plantillas estas, ¿vale? Yo estoy dando mi opinión. Porque yo he visto desde que utiliza que anda más hacia adentro mi hijo los pies. Desde que utilizo esta. Ahora parece que está mejorando algo. Pero desde que utilizo esta, empezó a andar un poco más hacia adentro. Y todo esto es mi opinión y mi experiencia personal, ¿vale? Ante la duda, siempre ir a vuestro pediatra o mejor podólogo. ¿Vale? A un podólogo de confianza. Y que os lo diga. Y bueno, y es que el pie le venía por aquí. O sea, quiero decir que esto sobresalía y el pie quedaba como así en el aire, que no cubría toda la plantilla. O sea, son asuntos muy importantes. El tema del calzado que a veces no nos damos cuenta. Buscamos que sean respetuosos, con piel natural, que sean transpirables. Que sean de su la finita, ¿sabéis? Todo eso. Y a veces nos olvidamos de estas cosas que también son importantes para el pie de nuestro hijo. Es muy importante que el calzado sea recto, redondo, como una raqueta, para que crezcan libremente los pies. Que no le pase como a mi hijo, que tuvo problemas a que empezó a dolerle. También, fijaros muy bien que la plantilla cubra bien todo el calzado, ¿vale? Que sea como este de aquí, ¿vale? Que no sobresalga, que lo cubra todo, ¿vale? Todo muy bien. Incluso que salga un pelín más lo que es la plantilla que esto de aquí, ¿vale? Y, perdón, la plantilla, la suela. Y, por supuesto, que fijaros muy bien en esos detalles porque al final, es que no sé si se puede comprobar con la cámara. Pero es que sobresale, ¿vale? Sobresale esta zona de aquí sobre lo que sería la suela. Y, bueno, espero que este consejo os haya servido. Y, bueno, si os preguntáis qué es esto de aquí. Estos son los adhesivos para los mosquitos. Porque, la verdad, lo coloco aquí, le va muy bien y no le volvieron a pecar en los pies. Por suerte. Desde que se los ponía. Pues, bueno. Espero que este vídeo os haya servido. Los que ya sabíais, pues, mira, me alegro un montón. Me gustaría haberlo sabido antes. Y a los que no, pues, mira, ya lo sabéis. Hemos aprendido una cosa más. Bueno, papi y mamis, nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.